La temporada de frío que se avecina en todo el país y con ello en Michoacán daría una tregua a la proliferación del mosco del chikungunya y el dengue, informó Fabio Silagua Silva, jefe del Departamento de Epidemiología y Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud en el Estado, quien además señaló que si no se toman medidas preventivas desde ahora frente a la temporada de calor que iniciará entre febrero y marzo del próximo año, se puede resurgir el mosco y de manera crítica, al dar a conocer el número de casos a la semana epidemiológica número 39, expuso que por fiebre de chikungunya son 1.311 en todo el estado, es decir, 70 casos más que la semana anterior, mientras que de fiebre por dengue 1.104, 37 casos más en esta semana y fiebre hemorrágica por dengue son 14, que representan dos casos más. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, María Selvarela.